Encabezados por el presidente de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno, Sago Asociación Gremial, Christian Ernst McEvoy, dirigentes de agricultores afectados por millonarios robos de animales y maquinaria agrícola, levantaron la voz para hacerlo público, y que tanto autoridades de gobierno como de parlamentarios se enfoquen a endurecer las penas de los autores de estos delitos millonarios. Uno de los afectados es el productor agrícola de Puyegüe, Alonso Ehring, víctima del robo de una millonaria maquinaria agrícola. Junto con la mental, los hechos, dijo que se trata de bandas especializadas que operan en la zona, las cuales saben perfectamente el perjuicio económico que trae para el productor la sustracción del equipo. Tengo que insistir en denunciar el hecho que me ocurrió, ¿no es cierto? Y los otros que pudieran ocurrir. Pero yo ya no puedo volver a comprar otro carro al, ya estamos tratando de buscar unas canobas, llevarle con... O sea, ya es más mano de obra, ya no... volver a comprar el equipo en este momento, con la baja de la leche también, es difícil, o sea, dos o tres años más quizás probable ser cuando la cosa se arregla. Pero hoy día volví a decir, oiga, ¿cómo es otro? No. O sea, eso es imposible. O sea, eso ya se perdió. Y además, se produce una pérdida diaria en uno o dos litros de leche por vaca que... por no tener buen agua. Eso es lo importante, ¿cierto? Entonces, también ahí, si uno le pusiera valor a eso, también tiene un valor. Que no es menor en la temporada estiva. Para el gerente técnico de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osono Sago, José Antonio Alcázar, se observan hechos preocupantes, como falta de vigilancia, de personal policial y de recursos para su labor preventiva. El costo de robar, uno, es barato. Y segundo, vigilancia no hay. Antes uno pasaba por la ruta 215, por señalar un ejemplo, y habían controles de tránsito, había que pasar despacito por los retenes. Hoy día la velocidad es la misma, no hay controles de tránsito. Vemos a nuestros cuarteles policiales cada día probablemente más modernos, con mayor capacidad para tener personal, pero resulta que nunca llegó el personal, o si llegó lo destinaron a otra parte. No hablar de los medios para movilizarse. El retene Cascura, por ejemplo, está dotado de dos motos, un RP y un vehículo Z, perdón, y una camioneta. Y un día va que ando la camioneta, el RP ya no está, las motos tampoco. Lo anterior se ha contratado mediante un mayor número de denuncias de robos de bienes productivos de socios y agricultores en general recibidas por la organización. Estos hechos se han afectado principalmente a maquinaria agrícola, comederos y animales, todos ellos avaluados en más de 35 millones de pesos en los dos últimos meses. Según el testimonio del agricultor de Puerto Octay, Egon Hoffman, quien sufrió el robo de 45 animales, este hecho le significó la pérdida de más de dos años de trabajo y esfuerzo, situación que aún no sabe cómo revertir. Según denunció el presidente de la Sago, Christian Hart, la falta de resultados positivos a las investigaciones ha generado un desaliento para que los afectados denuncien estos hechos, por lo que estiman que existe una cifra negra mucho mayor a las denunciadas recientemente. Estos delitos son tajantemente rechazados por nuestra organización, puesto que los productores se les quitan sus herramientas de trabajo. La ocurrencia de estos delitos no es sino la consecuencia de la sistemática disminución de los medios con que debieran contar nuestras policías para realizar labores de vigilancia en el sector rural. La falta de una legislación adecuada que permita la fiscalización y la persecución penal a los tribunales, condenar a los antisociales que actúan al amparo de la lejanía y aislamiento del sector rural. Hartz dijo que la ocurrencia de estos delitos no es sino la consecuencia de la sistemática disminución de los medios con que deberían contar las policías para realizar sus labores de vigilancia en los sectores rurales. La falta de una legislación adecuada que permita a la fiscalía mejorar la persecución penal y a los tribunales condenar a los antisociales que actúan al amparo de la lejanía y aislamiento del sector rural. Hacemos un llamado a las autoridades de gobierno y parlamentarios a tomar y apoyar la promulgación de la ley corta antidelincuencia, la que por cierto debería condenar con mayores penas a aquellos que atenten contra bienes productivos. Incrementar sustancialmente los presupuestos destinados a dotar de más y mejores medios a las policías para que éstas puedan realizar una labor de vigilancia adecuada a la realidad del sector rural. Finalmente, hacemos un urgente llamado a todos los agricultores a denunciar estos hechos, ya que sin este trámite, este delito no existe. Los dirigentes de la Sago concluyeron que querían hacer públicas estas denuncias para que la ciudadanía se entere y como llamado de atención a las autoridades, pues aseguran que actualmente las policías de la provincia no cuentan con los medios suficientes para hacer frente a lo que denominaron como verdaderas bandas organizadas. Pidieron que se les dote de mejores y mayores herramientas humanas y logísticas para combatir estos delitos.